este lugarcito de aquí es un lugar que siempre está humo porque sale el desagüe del agua cuando llueve que si yo y mira yo hice un semillero por allá por un por aquella jardinera calla y plantee mira ya está mira para allá la de la de cachucha como tienen como tienen ya pero además en el trabajo las personas el año pasado tuvieron comiendo tomate mientras humo tomate la idea de una compañera embarazada todo lo que querían a los tomates de aquí porque que sabían bien y mire esa matica de viajita constantemente pariente no no es picante es un tipo de ahí que mi mamá siempre tenía en el campo en camagüey que la gente se lo echa mucho a los tamales y eso pero siempre está así así la matica llenita y entonces ahí mi esposo probó sembrar un poquito de quimbombó que ya hemos recogido de ahí y sobrevivieron algunas plantas novedes de tomate no las veis por allí tienen flores algunos ahí también hay guanábana sembrar este el frijol en todas las cercas mi mamá mi mamá ha comido ya frutabomba varias de las frutabombitas que sembramos no vean que tenemos frutabomba y entonces aquel terreno de allá era un terreno que es estatal pero que no estaba siendo utilizado el que era un monte entonces se limpió y allí hay árboles frutales hay marañón se sembró plátano también hay sembrada hay sembrada hay sembrada matas de aguacate y mi mamá dice ustedes siembran y cuidan las plantas y recogen la cosecha para para regalar los vecinos y esa es la mayor satisfacción porque a la enfermera y el médico de la familia que son de Santiago y les gustan los frijoles y los de los frijoles a la enfermera estuvo antier inyectar a mi mamá y se llevó huevo criollo y huevo hay ahí siempre mi esposo recogió antier porque llegamos a tener entre gallinas gallo y eso alrededor de 40 ahora una amistad de nosotros que se operó le regalamos una a un compañero que le dio el dengue porque dice que es bueno y cómo ha sido el cambio de salir de alamar aquí a guanao bueno yo viví en alamar en un sexto piso vivir en un edificio 31 años todo el mundo sabe el problema de convivencia pero también la situación del agua cuando se rompió el motor para subir el agua y entonces yo siempre digo yo yo todavía amo aquel lugar y lo visito extraño los niños que nacieron frente a mi casa que fueron muchos que me decían allá eso lo extraño acá encontrar una paz que tiene mucho que ver conmigo que tiene que ver conmigo porque yo amo la naturaleza amo plantar las personas dicen que todo lo que siempre se da porque son mis manos no sé si será verdad son mis manos y cuando hay que plantar un semillero así una temita mi esposo dice que no es que lo plante ella que tuve muchos iras o le miras que no había que en alguno y por allí planté y se dieron y todo lo que siempre se da así y ahora te sientes en armonía completamente yo pongo a veces fotos cuando estoy y ya digo día de cosecha y de plantar nuevas semillas cuando recojo los melones las calabazas yo digo tiene mucho que ver conmigo por esa paz que da lo verde que da la naturaleza bueno te vamos a regalar esto para que los radio que estés escuchando música oyendo eso también que lindo gracias tenga agua en la red compañía gracias crónico verde ay mamá el todo se lo pone lo sube ahora